Muy bien, estamos de vuelta, vamos a revisar ahora el once base de comunicaciones y el once base de municipal. Empezamos con el anfitrión del Club Comunicaciones, esto para el clásico, todo lo que estamos hablando hoy, lo que es la previa. Bueno, empezamos con el once base de comunicaciones, Freddy Pérez ya lo elogiamos, super titular. En el armado Crema, Fraquia y Pinto, Fraquia que también se ganó su lugar, Sandy Pinto, pues muy regular en ese sentido. Por derecha Diego Santis, que recordemos que empezaba con el tema esto de los minutos con límite de edad, lo que él otorgaba. Pero también por regularidad, mira de quién estaba batallando su puesto ante Steven Robles. Que Robles en su mejor momento, porque con el tema de seleccionado nacional y demás. Sí, pero la lesión lo termina alejando. La lesión lo termina de dejar por un lado. Por izquierda Morales y González, Sandy. Ha sido más González. Sí, pero Rafa... O sea, lo ha utilizado más, no me refiero a que sea mejor futbolísticamente, sino que ha sido más titular González que Morales. Porque es que González también, Pedro, déjeme decirle, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, lo hace bien. A ver, en un partido como el domingo, te vas por la experiencia de Rafa o por González. Rafa. O por el ímpetu de González. Mira que las dos formas de ver el aspirante son aceptables. Yo me voy por Rafa por el momento en el que viene Municipal. Y aparte por la sumatoria esto de partidos en clásicos, mira que anda detrás. El único que no quiere es Rigo. Y sería Rafa con Robles o Rafa con Santis como laterales. Santis y Rafa para mí. Ah, sí. Pero bueno, yo ahí sí... No, Santis, fíjese. Pero yo sí respeto ahí al profe Willy, ¿verdad? Él conoce mejor a su gente. Espino y Corena, otros dos. Sí. Contreras, que bueno, ya en su mejor momento, José, pues difícil de poderlo frenar. Mejía y Chuk y adelante Londoño. ¿Quién es una sorpresa más agradable? Yo sé que las dos son agradables, pero ¿el tema de Diego Santis por la derecha o el tema de Chuk? A ver, es que entiendo lo que decís, dependiendo a qué te referís por sorpresa. Una grata sorpresa, te decía. Digamos, por rendimiento. Por rendimiento, porque no les ha pesado jugar en comunicaciones, un equipo totalmente distinto con jugadores que no conocían. Yo me atrevería a pensar que Chuk es por momentos, pero yo me inclino a Diego Santis. Yo me inclino a Diego Santis. Sé que la posición de Chuk te otorga otras oportunidades, pero yo sí me inclino por Santis sobre Chuk. ¿Usted es, San? Yo estoy, para mí es muy normal y muy habitual ver a Diego Santis en óptimas condiciones y haciéndolo muy bien por la lateral derecha de los albos. A lo mejor por ahí bajarle un poco al tema de las amarillas o de jugar al límite del reglamento nada más. Yo creería que Chuk, porque Chuk llega para suplir la figura de un Oscar Santis que lo hacía increíblemente bien con comunicaciones y que siempre descargaba el goleo precisamente en la figura de un Santis. Y para decirlo bien, no con ninguna mala intención, pero creo que cuando Chuk se conecta bien con los partidos, que suele hacerlo en casi todos los partidos de los albos, no se extraña la presencia de Oscar Santis con comunicaciones cuando está Chuk ahí. Entonces yo me quedaría con Chuk. Incluso cuando no ha estado Lescano, también ha estado Chuk. Bueno, ahí está. Ustedes creen que Chuk y yo me inclino a pensar en Diego. Vamos ahora, si les parece, con el once base del club municipal, del equipo Escarlata, del profesor Saturnino Cardoso. Navarro, que ya hemos hablado de Navarro y lo hemos elogiado. Gran trabajo de Navarro, lo ha hecho bastante bien en el torneo. Fuentes, hablando de esas sorpresas del certamen. Fernando Fuentes, sí. Fuentes. La salida de Morales que le permite ubicarse a Fuentes en esa línea de cuatro de municipal. Y que uno habla de Fuentes jornada tras jornada, que tiene buenos rendimientos. Sí, lo hace muy bien. Portillo, pues ya sabemos. Macuca, que ya lo hemos visto en esa posición antes del certamen actual. Que tal vez no con gratos recuerdos jugando el lateral derecho, pero ha mejorado. Sí. Creo que eso lo terminó de depurar bien Saturnino. Soto por izquierda, que ha sido también muy, muy regular. Franco y Barrientos. El problema es que Franco sí no estará por el tema de la sub-20. Por eso dice alineación base. No probable, sino estamos hablando de la que ha utilizado en las fechas anteriores más regularmente el profe Saturnino. Adelante, Sequén, que ha sido otro de los jugadores importantes en conducción de balón. En eso que es tan importante que es otorgarle posibilidades a Archila, Matos y a Rotondi. Archila, que también lo destacamos. Y Matos, que fue paciente. Sí. Y ahora es titular. Que tiene gol ocasional, que tiene asistencia. Sí. Yo siempre lo he dicho, Pedro. Entiendo que todos los focos de atención se los lleva Rotondi. Y es que goles son razones, dicen en el fútbol. Y definitivamente así es. Pero creo que Matos lo ha hecho muy bien. Ha sido un jugador que había sido bastante resistido por la afición, Pedro. Pero se anota con asistencias, también con goles. Entonces, yo sí creo que dentro de ese crecimiento de municipal, yo destaco la figura de Navarro. Y destaco también lo mucho que ha crecido y nos ha mostrado su nivel, Matos. Bueno, y Rotondi, que ya hemos hablado, los goles que otorga, lo bien que lo está haciendo. Y creo que es un equipo sumamente competitivo. A lo mejor, Pedro Altán tendría también opción. Pero Pedro Altán, sabemos que tal vez no presenta en todos los partidos su faceta de titular. Pero que es un jugador también que creo ha encontrado un espacio en este municipal de Saturnino para el clausura 2023. ¿Estarán ustedes de acuerdo? ¿O creen que también debería estar Altán ahí entre los jugadores que conforman la base de la regularidad escarlata? Lo que pasa es que Altán ha alternado varias veces con ellos. Y no ha desentonado. De hecho, con gol también en el Clásico. Yo creería que... Bueno, imagínate, hizo su primer gol en Clásicos apenas en el anterior, en marzo. Sí. Para mí, sí, Pedro. Yo creo que es un jugador que le cambia mucho lo que presenta Municipal. Se le criticó y se le señaló mucho porque a veces suele ser un jugador con un muy buen rendimiento solo por un tiempo. Y los partidos, pues, ya todos sabemos, son dos tiempos de 45. Y a lo mejor en ese aspecto es donde Altán ha bajado un poquito. Pero para mí, el medio campo de Municipal, para mí, debería de ser o debió de ser siempre Franco con Sequén y adelante Altán. Ahora, pues, no está Franco porque anda con la selección, ya lo sabemos. Hay que ver cómo lo va a sustituir Cardoso. Pero para mí, la figura de Franco, Sequén y Altán es ese triángulo del fútbol que siempre debe existir. Bueno, muy bien, vamos a la pausa y hablaremos el tema arbitral. De igual forma, echaremos un vistazo a eso.